En este video voy a enseñar cómo crear una web completa con Elementor Pro utilizando Elementor Cloud Website, que es un servicio que ofrece Elementor y bueno, te voy a explicar un poco en qué consiste, si es algo que te conviene o no porque es un servicio pues bastante específico y que viene muy bien para cierto tipo de usuarios pero para otros pues igual no les conviene así que vamos a ver primero las ventajas e inconvenientes de este servicio y después ya te explicaré todo lo que es la configuración de tu cuenta y tu página web utilizando este servicio y obviamente lo que es la creación de la web con Elementor así que vamos a ello, recuerda que en la descripción tienes ahí toda la información ahí dejaré también enlaces a tutoriales relacionados que te pueden ser útiles no olvides suscribirte al canal si quieres aprender más sobre Elementor y Wordpress en general así que bueno, pues vamos a ello de forma muy resumida este servicio básicamente consiste en alojamiento web más Elementor Pro o sea que, bueno, pues digamos tienes dos en uno, ¿no? si vas a contratar un hosting y vas a crear tu página web con Elementor Pro o tienes la intención de crear tu web con Elementor Pro pues puedes optar por este servicio que ya incluye hosting y Elementor Pro de esa forma pues realmente te ahorras dinero porque contratar un hosting normalmente ya te cuesta lo que es el plan que tienen ellos que es 99 dólares al año un hosting más o menos te va a costar eso unos 80 euros, 90, 100 ya depende un poco también del hosting que contrates pero por ahí andan los precios incluso un poquito más ya depende del hosting obviamente y además si le añades los 50 dólares que cuesta lo que es la licencia de Elementor Pro seguramente el precio se te vaya por encima de los 99 dólares que cobran ellos por lo que es el hosting y Elementor Pro así que es un buen servicio para gente que quiera empezar y crear su web entera con Elementor Pro también es interesante para personas que hacen webs para clientes de forma esporádica o si quieren dedicar a ello porque de esta forma no tienes que contratar lo que es la licencia de Elementor Pro digamos la licencia más cara ¿no? porque si tú te vas aquí a la licencia de Elementor Pro lo que es el plugin y lo mejor quieres hacer web para clientes para poder activar pues Elementor Pro en sus sitios web mínimo tendrías que optar por este plan de experto que son 25 instalaciones o sea puedes activarlo en 25 sitios y esto te cuesta 199 dólares al año a lo mejor no te interesa pues contratarte este plan porque no tienes cierto volumen de clientes o por lo que sea no lo puedes contratar ahora y tal lo que puedes hacer es contratar para el cliente directamente un servicio de cloud hosting que ya incluye lo que es Elementor Pro y bueno lo que es el hosting obviamente y de esa forma pues tú no tienes que contratar bueno comprar esta licencia de Elementor ¿vale? así que bueno pues es otra alternativa por así decirlo a poder hacer webs para clientes sin tener que invertir en una licencia pues de Elementor ¿vale? simplemente sería cuestión de que el cliente contrate este servicio o se lo contratas tú en fin eso ya lo gestionas como tú veas y le haces la web con Elementor Pro ¿vale? bueno pues es una cosa que quería comentar sobre el tema vamos a ver un poquito lo que son las características de este hosting y bueno pues vamos a entrar más en detalle sobre el tema de las ventajas y desventajas que ofrece vamos a ver algunas de las ventajas o detalles importantes de este servicio para empezar ellos utilizan Google Cloud para lo que es el hosting lo cual está muy bien son servidores pues caros y bueno pues de calidad se supone ¿no? son de Google para que te hagas una idea yo por ejemplo utilizo Cloudways para mi web y también utilizo Cloudhosting lo que pasa que en mi caso pues no utilizo los servidores de Google vamos a ir aquí a ver un segundo precios y en mi caso pues yo utilizo los servidores de DigitalOcean y yo tengo un par de servidores de este tipo ¿no? que me cuestan 10 dólares al mes cada uno pero también está aquí el de Google Cloud que cuesta mínimo 33 dólares al mes lo cual bueno pues es un precio bastante más elevado también está aquí el de Amazon pero bueno como ves los precios son bastante carillos así que bueno son hosting que son caros básicamente lo que te quiero contar el caso es que bueno pues ofrecen ese tipo de hosting lo cual bueno pues está bastante bien después aquí bueno pues tienes lo que es el WordPress preinstalado cosa que se agradece así te ahorras el tema de la instalación eso sabemos que ya ofrecen realmente otros hosting pero bueno aquí ya lo tienes el Hello Dem que es bueno pues el tema que vas a utilizar con Elementor es lo normal vaya porque es el tema que está hecho para eso básicamente y lo demás pues no tiene mucha relevancia aquí en hosting pues bueno lo que te he comentado del hosting de Google Cloud también tienes la opción esta de backups ¿vale? se hacen backups aquí de forma periódica cada día y puedes restaurar la copia de una forma muy sencilla tienes aquí 20 gigas de almacenamiento lo cual es más que suficiente para una web que está empezando y hasta mil visitas al mes si pasas ya de eso pues tendrías que contactar con ellos y a ver qué soluciones te ofrece también tienes lo que es el CDN para bueno pues mejorar el tema de la velocidad de carga de la página y para que bueno pues también un extra de protección y bueno pues aquí en cuanto al dominio ellos no tienen lo que es la contratación de dominio o sea tú tienes que contratar el dominio en otra empresa yo te recomiendo que lo hagas en Namecheap que es donde yo tengo todos mis dominios es una empresa bastante conocida y tienen los dominios muy baratos es la opción más económica o de las más económicas y si no te gusta el tema del inglés porque esto está todo en inglés pues puedes optar por el dominio que esto sí está todo en español y también tienen unos precios bastante competitivos aunque los de Namecheap son más baratos así que bueno estas dos empresas son las que puedes utilizar para el tema del dominio y otro detalle a tener en cuenta es que los de Elementor no te ofrecen servidor de correo que es algo que bueno seguramente te haga falta para crear las típicas cuentas corporativas de info arroba y el nombre de tu dominio eso es algo que lo tienes que contratar fuera estas empresas también te lo ofrecen aquí si te vas a Mail puedes ir aquí a este plan y bueno pues por 10 euros al año tienes aquí 5 gigas de almacenamiento para tu correo lo cual es más que suficiente para empezar porque el correo tarda en llenarse es algo que no sé empiezas a mandar ahí un montonazo de correos después Don Dominio también te lo ofrece a un precio muy económico aquí tienes el plan de Mail tienes aquí bueno pues por 10 euros al año 10 cuentas de Mail 3 gigas de almacenamiento por cada cuenta también es más que suficiente creo yo así que serían eso unos 10 euros más que tendrías que pagar para tener cuentas de correo esto realmente aunque aparezca una desventaja a la larga es mejor de hecho yo lo tengo configurado de esta manera esto te permite migrar tu sitio web a otro hosting y no tienes que volver a migrar lo que es el correo porque normalmente en los hosting compartidos tienes el hosting en email en el mismo sitio y si quieres migrar de hosting pues tienes que también migrar correo lo cual es un coñazo de esa forma digamos tienes el email dominio separado de lo que es el hosting y pues puedes cambiar de hosting de una forma mucho más cómoda así que este sistema realmente es mejor lo que pasa que al principio pues sí que requiere de un poquito de configuración pero por lo demás este sería la opción ideal realmente de todas formas seguramente el servidor de correo lo van a ir más adelante por lo menos es lo que me han dicho porque les he preguntado por eso porque yo creo que es algo bastante relevante y aquí en su página web pues no menciona nada sobre el tema del correo aquí en las preguntas frecuentes yo creí que iban a mencionar algo sobre el tema pero no había nada y bueno le pregunté y me dijeron que eso es algo que pues más adelante lo van a implementar así que bueno esperemos que lo hagan y también otra cosa importante que no estaba aquí y lo añadieron después que les pregunté es por el tema este de la migración o sea si quieres migrar tu página web más adelante o sea creas la web con ellos y por lo que sea quieres irte a otro hosting pues lo puedes hacer sin problema aquí te mencionan que lo puedes hacer con las opciones de elementos de importar e exportar o con las de wordpress pero lo ideal es utilizar un plugin de migración tipo animal vp migration o vp vivid o alguno similar tengo tutoriales sobre eso por si hay que echa un vistazo y bueno pues una cosa que si tienes que tener en cuenta es que si te vas de subhosting tendrás que contratar una licencia de Elementor Pro para poder seguir utilizando pues todas las funcionalidades de Elementor Premium porque digamos te dan Elementor Pro mientras utilices lo que es subhosting si no pues ya tendrás que contratar una licencia normal de Elementor Pro y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que este plan, este servicio de cloud hosting es solo para un sitio web o sea si tu intención es crear varios sitios web y tal pues no te conviene o sea porque tendrás que pagar 100 dólares por cada sitio web y eso ya es algo yo creo que no renta entonces esto es más bien para alguien que quiere crear solo una página web entonces ahí sí aquí bueno pues te lo explican bueno que te explican que sí que es muy fácil que puedes digamos aquí crear más sitios pero claro son por cada sitio son 99 dólares entonces eso ya no renta lo suyo es ya en ese caso tener un hosting normal por así decirlo ¿vale? y bueno pues con esto yo creo que queda claro así que bueno vamos a pasar ya a lo que es la parte de contratación y configuración de lo que es tu cuenta y de lo que es pues bueno de la creación de lo que es el sitio bueno pues ya conoces las ventajas de este servicio así que si ves que te encaja pues simplemente lo tendréis que contratar le darías aquí a comprar ahora y aquí bueno pues lo típico tienes que completar tu información rellenar aquí pues los datos que te pidan y realizar lo que es el pago una vez que realices el pago vas a poder hacer a tu cuenta de Elementor y desde aquí puedes crear tu sitio web bien bueno aquí tienes una serie de enlaces pero realmente lo relevante está aquí le das a crear un nuevo sitio web le pones el nombre que quieras vamos a poner aquí nueva web y le damos aquí siguiente este sería tu dominio provisional un subdominio de Elementor.cloud después esto lo vas a poder asignar a un dominio real entonces le damos aquí siguiente aquí eliges que tipo de web quieres crear en este caso pues voy a optar por una web corporativa le damos aquí siguiente aquí automáticamente te van a aparecer una serie de plantillas que puedes importar lo que son los website kits y bueno aquí si quieres puedes filtrar puedes hacer que se muestren todos los kits que hay hay diferentes kits aquí también te pone digamos el nivel de esos kits porque hay algunos que son digamos más complejos a nivel de diseño y bueno pues te los digamos te los califican por si es básico, avanzado o moderado entonces bueno esto ya como tú veas eliges el kit que más te convenga en este caso vamos a seleccionar este de aquí que es un kit de estos básicos y bueno si quieres lo puedes previsualizar aquí puedes ver cómo queda esto en ordenador aquí también puedes ver cómo queda en tablet, en móvil vale entonces vamos a utilizar este kit en darle aquí y bueno pues esto va a tardar un poquito así que esperamos bueno pues ya terminada lo que es la instalación vamos a darle aquí vale y bueno pues aquí ya si quieres puedes abrir lo que es el panel de WordPress o iniciar con Elementor y también tienes aquí una opción para administrar el sitio vamos a ir aquí primero después ya entramos en WordPress y vemos un poco los ajustes entonces bueno aquí para empezar bueno puedes añadir tu dominio propio que ahora te explicaré más adelante cómo se hace aquí por defecto lo que es la web está bloqueada para que nadie pueda verla tiene que poner un código PIN que aparece aquí aquí lo puedes ver, lo puedes copiar vale y en un momento también lo puedes reiniciar entonces yo por ejemplo me voy aquí a ver el sitio yo lo puedo ver porque estoy ya logueado pero si me voy a una página de incógnito e intento acceder esto es lo que verá el usuario un usuario normal y entonces aquí tiene que introducir lo que es el PIN que te he dicho antes para poder ver el sitio web ahora mismo pues la web no se va a indexar ni va a aparecer en Google y nada entonces una vez que ya termines de crear tu página web es cuando deberías de quitar esa opción para que bueno pues la web se indexe en Google vale entonces bueno esto es importante que lo tengas en cuenta cuando bueno pues vayas a publicar tu sitio web que desmarques esto y después aquí bueno pues te aparecen lo que son los backups pues aquí directamente puedes restaurar el backup o hacer una exportación o borrar el backup vale aquí bueno pues aquí tienes tu opción como ves es algo muy sencillo aquí de administrar y por último tienes aquí una serie de ajustes que creo que no te van a hacer mucha falta pero bueno por ejemplo aquí tienes la opción de reiniciar los intentos de login porque si intentas logriarte x veces te bloquea lo que es el acceso entonces bueno desde aquí puedes reiniciar eso y también tienes aquí la opción de activar lo que son digamos mostrar los errores de PHP por si tienes algún problema con WordPress y tal esto puede ser interesante pero ya te digo esto es algo ya más técnico que no creo que en principio necesites tocar y bueno estos serían los ajustes de lo que es el sitio vamos a volver aquí a todos los sitios aquí si quieres bueno pues puedes salir a otro sitio más pero como te he dicho por cada sitio tienes que pagar 99 dólares lo cual pues no es lo más económico lo suyo es utilizar esto para un solo sitio entonces o sea lo que te sobre el dinero o en fin no te quieras complicar eso depende realmente de cada uno entonces bueno pues vamos a ir directamente a lo que es el propio WordPress nos va automáticamente a logrear como administrador del sitio aquí bueno pues te va a salir esta presentación aquí hay una serie de enlaces interesantes digamos una especie de tutorial para principiantes vale pues si echa un vistazo aquí tienes los enlaces lo primero que te recomiendo que hagas es que bueno pues cambies lo que es el idioma del sitio para eso tienes que ir aquí a ajustes generales por defecto bueno pues aparece en inglés aquí los suyos que lo pongas en español aquí español de España vale lo ponemos aquí en español o bueno el idioma que tú quieras realmente vale cambies lo que es la zona horaria vamos a poner un tc más uno lo que es la fecha y le damos aquí a guardar cambios y vale pues nada ya después los típicos ajustes de WordPress básicamente si quieres puedes entrar aquí a los usuarios y cambiar también el nombre de usuario vale o por lo menos ponen un alias porque por defecto pues te crea un usuario de estos así random y por lo menos que aquí ponga otra cosa ¿no? Sergio vamos a poner así y aquí en alias pues que aparezca Sergio y bueno si quieres también puedes reiniciar tu contraseña porque realmente la contraseña no te la dan entonces no la sabes así que lo suyo es que la reinicias y bueno te la apuntes en algún sitio obviamente aquí en ajustes de medios yo lo que suelo hacer también es desactivar esta opción para que no me guarde los archivos por mes y año porque son los archivos que vaya subiendo a medios las imágenes y demás otra cosa que suelo revisar siempre es el tema de los enlaces permanentes para que bueno pues eso esté bien aquí en este caso pues está bien porque aquí está puesto como nombre de entrada así que esto lo dejamos tal y como está vamos a ver ahora los plugins instalados vamos a ir aquí a plugins y bueno tienes aquí Elementor y Elementor Pro Hello Dolly que este lo puedes borrar y este bueno pues si quieres lo puedes dejar de momento o lo puedes desactivar en fin ya como tú veas este de 100% lo borramos y vamos a ir aquí también ya a temas ya que estamos y bueno tenéis aquí los temas estos por defecto que vienen con WordPress y el que está activado que es el de Hello Dolly de Elementor estos los puedes borrar también si quieres lo darías aquí a borrar y ya está para que no estén ahí ocupando espacio ni nada ya para ir terminando con lo que es el panel de WordPress te voy a enseñar aquí lo que es la información del sistema de lo que es el hosting por si bueno pues esta información te es útil si controlas un poquito más de hosting y demás pues aquí tienes lo que es la información tiene por ejemplo la versión de PHP así de punto 4 lo cual está bien aunque bueno actualmente pues ya está la 8.1 creo pero bueno esta es una versión aceptable por así decirlo vale mientras que no tenga una versión por debajo de esta vamos bien y en cuanto a bueno al resto de prestaciones pues lo normal por ejemplo 256 MB de subida la memoria limit 256 MB bueno está bien vaya vale eso es más o menos lo que te suelen ofrecer los hosting compartidos típicos y bueno aquí en ajustes si quieres también bueno lo que son los gustos de comentarios si no vas a escribir nada en lo que es el blog podrías desactivar aquí lo que son los comentarios lo que sí que te recomiendo es que desactives sí o sí es el tema de los ping bugs que esto pues no sirve de nada y esto pues también bueno estas dos casillas y que lo suelo desactivar siempre de todas formas en la descripción del billete dejaré varios artículos y vídeos relacionados para lo que es la configuración de WordPress los plugins imprescindibles con mejorar lo que es la seguridad de la página hacer backups mejorar la velocidad de carga etcétera así que echen un vistazo a lo que es la descripción del vídeo y bueno vamos a ver un poco ahora cómo pues digamos cambiar el diseño de la web cómo crear una nueva página crear entradas y en fin modificar un poco lo que es el contenido de la web bueno vamos a empezar por las páginas que las tienes aquí en páginas todas las páginas y bueno pues estas son las que hay creadas con esta demo si intentas las otra demo pues quizás tengas aquí diferentes páginas y bueno para editarlas las puedes dar directamente con Elementor o si quieres también puedes ir directamente aquí en menú navegación estás por ejemplo a la página de servicios y le das aquí a editar con Elementor es lo mismo le das aquí a editar con Elementor y bueno pues aquí ya sería cuestión de pues nada ir pinchando los diferentes bloques y cambiando el contenido aquí tienes lo de los servicios aquí bueno pues los ajustes puedes cambiar lo que es la imagen esta de fondo vale aquí bueno pues lo que son los ajustes de la sección en fin ya es cuestión de que bueno pues nada vayas cambiando aquí lo que es el contenido es bastante sencillo una cosa interesante es que aquí tienes el botón este de chat así que si te atascas con lo que sea de no saber cambiar a lo mejor una imagen un color de fondo o poner lo que sea bueno pues abres aquí lo que es el chat y bueno pues seguramente te puedan ayudar con eso vale también por lo que puedes hacer es utilizar plantillas aquí vamos a ir a una plantilla por ejemplo porque aparte de las digamos del kit que te ha instalado esto al crear lo que es la página bueno pues tienes aquí una serie de plantillas que puedes importar puedes también guardar tus propias plantillas o también importar bloques que también pues hay unos pocos de bloques de esta forma pues bueno puedes acelerar lo que es la creación de tu página web pero no tienes que hacerlo todo desde cero es algo que bueno pues se agradece así que esta sería la forma de editar lo que es el contenido si quieres modificar lo que es el footer por ejemplo ya te aparece aquí editar header de todas formas si tú te vas a ver sitio vale y le das aquí editar con el elemento cuando te pones aquí encima te sale editar header, editar footer editar lo que es el papá de suscripción que también hay uno creado y si quieres puedes seguir aquí el dem builder le vamos a darle aquí el dem builder y aquí te aparecen las páginas que hay creadas tienes lo que es el footer tienes lo que es la cabecera el single post la página de archivo r404 todas estas plantillas las puedes modificar aquí bueno pues puedes filtrar o si quieres también incluso puedes añadir nuevas nuevas plantillas pero realmente ya lo tienes todo aquí así que no creo que tenga que tocar nada si instalas WooCommerce deberías crear aquí pues lo que es la página de tienda etcétera pero en principio ya con esto lo tienes todo esto sería lo que es la página de r404 que igual lo suyo es que la modifiques porque aquí esto de los testimonios y tal pues no sé no pinta mucho ahí no en fin ya es cuestión de modificar estas plantillas bueno también otra cosa que quiero comentar es aquí en bueno vamos a entrar aquí y vamos a ir aquí a 7 settings desde aquí puedes cambiar lo que es el tema de la tipografía y colores estos serían los colores principales vamos a cambiar esto pues a otro color o este de aquí pues si lo cambias se va a cambiar aquí en toda la web ves aquí un segundo ves como lo está cambiando aquí en toda la web en todo lo que es la plantilla bueno de esta forma puedes ajustar los colores de lo que es la página aquí incluso también la ha cambiado en el menú y bueno estos serían los colores de la web así que nada los puedes modificar desde aquí a ver un segundo pet bueno he descartado los cambios lo mismo con la tipografía tienes ahí los ajustes de tipografía se hace de la misma forma vale entonces hacemos nada básicamente así es como se modifica lo que es el contenido si quieres crear una nueva página pues te vas aquí a páginas ahí es nueva vale y bueno pues le pones el nombre que sea y vamos a darle aquí a guardar como borrador editar con elementos y bueno puedes empezar desde cero aquí en ajustes puedes ocultar lo que es el título para que no aparezca y después pues nada ya es cuestión aquí de pues ya te digo o empezar desde cero o utilizar alguna de las plantillas vale simplemente sería cuestión de importar la que más te guste así que una vez que tengas lo que es la página hecha pues lo que tienes que hacer es volver aquí a escritorio y te vas aquí a ajustes de lectura esto es importante cuando vayas a publicar lo que es la página tienes que desmarcar esta casilla vale porque aquí en teoría si tú desactivas esto ya todo el mundo puede acceder a la página pero no estoy 100% seguro de que te desactive esto entonces revisa esto cuando vayas a publicar la página para que tu web se pueda indexar en google si no no va a aparecer básicamente entonces bueno es un detalle importante a tener en cuenta y también aquí como ves no hay una página asignada para lo que es el blog si vas a crear un blog lo suyo es que te crees una nueva página le das aquí en una nueva página le pones blog y aquí no hace falta que toques nada le das aquí a publicar simplemente le pones blog bueno si quieres bueno realmente no tienes que hacer nada o sea lo dejas así y ya está pero si tienes el plugin de yo has sido instalado le puedes cambiar lo que es la metadescripción el metatítulo vuelves aquí a lectura y en página de entradas eliges blog le damos aquí guardar y aquí entradas a ver si hay alguna entrada de ejemplo si hay unas cuantas bueno lo que voy a hacer directamente es aquí en apariencia menús ya que estamos te explico como funciona el menú te vas aquí a apariencia menús ver todo y aquí ya están todas las páginas añadimos la página de blog y le damos aquí este de sin categoría pues eso lo voy a quitar ahora damos aquí guardar menú y actualizo la página bueno aquí tenemos lo que es la página del blog vamos a ir aquí y bueno aquí está lo que es el blog y aquí estarían las entradas y bueno este sería este sería el diseño de las entradas que esto también lo puedes cambiar obviamente lo das aquí y tal con Elementor y tal single post y una vez que se te cargue Elementor pues podrás cambiar lo que es el diseño de las entradas aquí bueno pues si quieres puedes cambiar lo que es el estilo de lo que es el título aquí por defecto lo que hace es cargar de forma dinámica lo que es el título del post o sea esto no lo cambies porque si no pues después te va a mostrar siempre el mismo título tiene que cargarse esto de forma dinámica aquí me imagino que pues es donde va lo que es la imagen destacada ves aquí te pone imagen destacada es lo que se carga en este lado bueno aquí pues lo que es el autor bueno en fin ya es cuestión de que empieces a tocar aquí lo que es el diseño también bueno como siempre puedes hablar por cargar una plantilla tienes aquí pues diferentes diseños para lo que son los post y también en mi canal pues tengo un artículo bueno un vídeo en cual pues explico cómo se modifica esto pero vaya es cuestión ya de que te pongas aquí a jugar con los ajustes estos una vez que termines pues le das a actualizar y listo ya cambiaría lo que es el diseño de las entradas bueno pues vamos a dejar esto por aquí voy a enseñarte ahora como pues vincular ya lo que es un dominio real con tu dominio que ahora mismo pues es un dominio de pruebas un subdominio de Elementor.cloud así que vamos a ver cómo se hace eso una vez que ya tengas tu página lista y la quieras vincular con un dominio real no con un dominio de Elementor de esos gratuitos que te dan entonces lo que tienes que hacer es obviamente contratar el dominio si ya lo tienes contratado pues genial y en caso de que no lo tengas pues yo te recomiendo que utilices Nameship o Don Dominio que son las dos empresas que a mi impresionante me gustan para el tema de registro de dominios bueno pues le darías aquí ahí el custom domain y aquí tienes un enlace a este post en cual te explican cómo lo tienes que hacer es una especie de tutorial aquí que tienen para que le eches un vistazo si tienes dudas también obviamente puedes contactar con ellos pero es bastante sencillo vale estos son los datos importantes que tienes que tener en cuenta básicamente le darías aquí a siguiente aquí pones tu dominio el dominio que has comprado en este caso va a ser este de aquí y bueno pues no vamos a crear el subdominio este de tres con las tres W y le damos aquí a añadir dominio y bueno vamos a establecer este dominio como principal le damos aquí a añadir dominio y ahora lo que hay que hacer es ir a la página donde has contratado el dominio para cambiar las DNS entonces vamos a darle aquí a Don y lo que vamos a ir es a lo que es Nameship y vamos a ir aquí bueno pues primero lo que tienes que hacer es seleccionar tu dominio en este caso voy a utilizar este que es un dominio de prueba que he contratado y vamos a ir aquí a ajustes avanzados de DNS y bueno aquí ya esto ya lo tengo establecido para ir un poquito más rápido entonces lo que tienes que dejar es esto ¿vale? el a record con el IP de Elementor que lo tienes aquí esta IP tienes que copiar esto ¿vale? y después aquí esto es para tres W que en principio esto realmente no es necesario y después el CNAME lo dejas de esta forma aquí pondrías lo que es el nombre de tu dominio y después aquí iría ¿vale? lo que tiene puesto aquí ¿vale? lo que es tu subdominio y una vez que bueno pues establezcas eso bueno pues le darías aquí a bueno pues al cheque este de guardar los cambios ¿vale? y ya está solo tienes que esperar después lo que puedes hacer para comprobar si está hecho esto correctamente es irte aquí a esta página web y aquí pues le pones el nombre de tu dominio así vas aquí a buscar y aquí tiene que aparecer la IP que has puesto aquí ¿vale? la IP de Elementor que es esta IP de aquí ¿vale? y bueno pues una vez que ya tengas eso hecho solo te queda esperar ¿vale? esto pues hay que esperar aquí un poco a que bueno pues compruebe las DNS no suele tardar mucho la verdad pero bueno hay que esperar unos minutillos aquí si quieres puedes actualizar una vez que esto termine pues ya tendrás tu página web vinculada con el dominio que acabas de comprar en vez de con el subdominio de Elementor así que bueno voy a esperar un poquito bueno pues esto ya estaría listo como ves ahora ya está operativo y está puesto como dominio principal el de usp demos.com y ahora lo que puedes hacer es entrar en este dominio ya sea desde el móvil o desde otro navegador porque a veces si utilizas el mismo navegador puede ser que tengas ahí el dominio cachado en lo que es el navegador y digamos que no te esté cargando bien la página web pero realmente sí funciona entonces te recomiendo que utilices otro navegador yo aquí bueno pues tengo instalado lo que es el Firefox y bueno como ves ahora mismo sí que carga el dominio que le he puesto el de usp demos y bueno aquí con lo que es certificado SSL así que lo que voy a hacer ahora es quitar lo que es el mantenimiento este ¿vale? vamos a desactivar esto ya para oficialmente publicar la página web ya he quitado el mantenimiento así que vamos a ver si la página funciona vamos a quitar todo esto de aquí que es bueno la pantalla este del bloqueo vamos a actualizar el sitio y como veis pues ya me muestra la página que hemos importado antes y bueno todo esto funciona correctamente también tiene ya lo que es el certificado SSL así que bueno como ves es bastante sencillito el proceso y en caso de que tengas alguna duda pues siempre puedes contactar con ellos así que bueno hasta aquí tutoriales espero que te haya sido útil recuerda que en la descripción tienes ahí pues toda la información y vídeos relacionados para que puedas terminar tu página web dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo!